Tura, 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 que esta dura, mano arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, Dímelo, dímelo, cómo es que esta dura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 Tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile, Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa, Si fue tu delito eso de que estás hermosa, te arrastro en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, tura.